Como te decía anteriormente, cuando creamos una categoría de vino, cuando creemos un vino, cuando creemos alguna cosa o llevemos a cabo alguna acción, queremos ver un mensaje temporal que dure solo en la siguiente petición y que cuando actualicemos ya desaparezca y eso se conoce como sesión flash. Y las sesiones flash son muy fáciles de generar en Laravel y de visualizar. Para generarla simplemente tenemos el helper session y podemos llamar al método flash y automáticamente lo que conseguimos con eso es que podamos mostrar una sesión que solo dure una redirección, es decir, se mostraría ahora y cuando actualice desaparecería. Y para mostrarla en pantalla simplemente tenemos que venir a nuestro layout, que sería la parte más sencilla porque así la vamos a dejar de forma global. Para ello venimos a las vistas, venimos a layouts y venimos al app layout que es el app blade donde se genera en este caso todo lo que viene a ser nuestra aplicación. Recuerda que aquí en el slot es donde se muestra nuestra aplicación de forma completa, si lo quitamos directamente todo desaparece. Así que aquí estaríamos mostrando toda la información y lo que queremos hacer es justamente encima de este slot mostrar esta información. Así que nos vamos a colocar encima del slot y aquí vamos a añadir un condicional. El condicional va a ser if section success. Podríamos utilizar también el método hash y funcionaría igual pero con esto funcionará bien porque nos va a devolver un booleano de si existe o no existe. Si existe la sesión success, que significa que algo ha ido bien, hemos añadido un producto al carrito, hemos creado una categoría, hemos creado un vino, hemos hecho alguna acción que se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Entonces estaríamos aquí y lo que vamos a hacer es directamente mostrar esa información. Al final la información que estamos mostrando simplemente es un div donde tenemos otro div dentro con un fondo en verde y le añadimos un fondo también en verde un poquito más fuerte y ponemos un texto éxito y el mensaje de sessions access que es el mensaje de la sesión flash que habíamos creado con la información. Por ejemplo, la categoría se ha creado correctamente, el producto ha sido añadido, el producto ha sido lo que sea. Cualquier cosa que hayamos hecho, el producto ha sido eliminado, cualquier cosa que hayamos hecho la vamos a mostrar aquí. Bien, así que aquí ya estaríamos mostrando información de una sesión success. Y ahora podríamos hacer lo mismo con una sesión de tipo error. Por ejemplo, si ha habido algún error en la aplicación, por ejemplo, estamos intentando incrementar un producto o añadir más productos al carrito y ya no hay stock, mostraríamos un mensaje conforme ya no hay stock. Y fíjate que vamos a hacer exactamente lo mismo que en el success, lo que ahora lo hacemos con el error. Ponemos un fondo en rojo en este caso, error y la información del error. ¿Qué te recomiendo hacer aquí? Pues te recomiendo que refactorices esto, que crees un componente que sea flash message, por ejemplo, y que le pases el tipo de sesión, success o error, los que tú permitas. Y dependiendo del tipo que sea, que muestres unos colores, muestres otros y al final la información aquí sería por la información de la variable. Entonces, con esa pequeña configuración, con ese pequeño refactor, vas a tener suficiente para poder evitar este código y lo vas a poder tener en un código mucho más reducido y mucho más fácil de mantener. En este punto solo nos quedaría ir a nuestro category controller. Vamos a buscarlo, controllers, wine, category controller y donde damos de alta, antes de hacer la redirección hay que crear la sesión flash. Y sería tan sencillo como esto, añadir esta línea aquí. Creamos con el repositorio y session flash, success, categoría creada con éxito. Con esto es suficiente. Ya estamos haciendo todo lo que necesitamos para poder dar de alta una categoría y mostrar, en este caso, un mensaje flash para que se muestre en la siguiente redirección, que sería cuando mostremos el listado de categorías de nuevo. Si nos dirigimos de nuevo al formulario de crear una categoría, en este caso una categoría vino blanco con la imagen correspondiente y una descripción. Si pulsamos en crear, fíjate que aparece, aparte del vino blanco, aquí aparece el mensaje, éxito, categoría creada con éxito y ya tendríamos las dos categorías, que sería la categoría de vino tinto, que no tiene ningún vino, y la categoría de vino blanco, que tampoco tiene ningún vino. Aparecen los dos en cero, cada uno con su correspondiente información y, en definitiva, ya tenemos las dos partes que necesitamos, que es listar y poder crear, pero todavía nos falta otra, que es editar. Si queremos hacer alguna modificación la tenemos que poder llevar a cabo y si queremos poder borrar también lo tenemos que poder llevar a cabo. Así que en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la edición y finalmente veremos cómo podemos llevar a cabo el borrado de una de las categorías. Un saludo.